En este tiempo que hemos quedado mejor allí enfrente, ahí va a tenerlo más cerca, pero bueno, como está, aprovecho, muy buenos días a todas y todos, agradezco a mis compañeros de FETERA, a su compañero de Gustavo López, a Carlos Morelos, a Hugo, a Bonio, a Javier, a muchas compañeras, muchas gracias. Y quiero iniciar, no es como, no quiero agradecer al compañero, senador con licencia Manuel Velasco, la gentileza de que ya nos estamos empalmando, siendo tan grande, tan ancho, en la geografía nacional, que me ha tocado coincidencia casi en todas las veces, con Claudia, que ya me dan ganas de decir, oye, toda la vida de esta semana, el plan que yo hago es de la siguiente, creo que es. Tres veces que coincidimos en un sitio, ahora se dio el caso con el senador Velasco, y ellos últimamente hicieron un ajuste para que no se empalmaran nuestros eventos, es una demostración de la unidad, de que es una competencia fraterna entre compañeros y compañeras, y este, pues estoy, siempre vale la pena comentar este tipo de cosas. Gracias, pero aquí, vale, ya habíamos estado aquí, bueno, según un buen evento, vamos ahorita a que se entreguemos la mañana de hoy, ya está yendo Doña Bus, que ha batallado un poco, pues es un, es una librería romante, es una copia adaptada de 1974, bueno, entonces, es un auto ya clásico, y luego ha presentado algunas dificultades mecánicas naturales, pero ya está. Aquí lo llevó, de hecho, ya está instalado el lugar para hacer algunas donaciones de libros, el PT mandó a hacer una nueva edición, una reimpresión del único libro que es escrito en la Casa Blanca, y ahí se van a estar obsequiando algunos de esos ejemplares. Como aquí se comentó, voy a estar ahorita en el Parque de la Pia de Granadero, luego a las tres y media en San Cristóbal de la Casa, una referencia, y a las cuatro en la Plaza de la Merced. El lunes, por la mañana, vamos a estar en Bogotá, en el Parque de Hinto Juárez, a las nueve con Norinabuz, y a las diez de Asamblea, y a las tres y media en el Parque de Centenario de Cruz, la Buquerra es con Norinabuz, y a las cinco en la Asamblea, y luego salgo en la noche para viajar el martes muy temprano a Tijuana, tengo una guía muy intensa de un par de diez martes miembros, el jueves por la mañana de Tijuana, luego al puerto Vallarta, a la antigua fuerte también, y regreso en el jueves en la noche para tener una consulta médica que tengo que atender el viernes. El sábado estaré con los convencionistas en Morena, en el Procheterioristas, y el domingo regreso a Jalisco, a la zona de Guadalajara, y quiero centrarme en dos cosas, primero en la crisis que trae movimiento desahuciado, partido movimiento desahuciado, se terminaba a él solo, estaba pensando, parecía que le sobraban aspirantes, estaba el inútil de Samuel García, el guarnador de Nuevo León, estaba al lado que a pesar de las muchas críticas recibidas por el propio pueblo de Jalisco, lo que había anotado, e inclusive Ecolonio dijo, también estaba en esa perspectiva, a pesar de que también ha batallado ahí en la alcaldía de Monterrey, y de repente hay un movimiento de desahuciado que quedó sin nada, Samuel García de Coquitobato, o lo que había dicho de Coquitobato, y ahora al paro, frente al registro de una mujer surgida del corazón del pueblo, nadie que represente al pueblo de México se aceptaría ser candidato, a los traidores a la patria, entonces ahí están inventando, como dice el propio de la madera aspirante del frente cuando el exista, están inventando una aspirante como una chena, está claro que ya decidieron, por eso el crimen soltaba su plaga en el margen pericodrilo, porque ya saben que no van a hacer a un lado, y el movimiento de desahuciado está pasando por una crisis severa, porque al retirarse al paro, se quedan prácticamente sus maschilantes, con una presión enorme para que se sumen al frente de las leyes, ni mucho rango joven. La verdad, estamos en una condición muy positiva, nuestro movimiento, en donde la gente va respondiendo muy bien, el grupo que vamos a salir unidos, y me han subestimado mucho que pueda haber tanta coordinación nacional, como veo muy bien las cosas abajo, yo solo emplazaría a la derecha, a que por lo menos pidan licencia, o sea, nosotros los que damos representantes populares solicitamos licencia al pueblo Velasco, y los que tenían un cargo de gobierno, como era nuestra compañera Claudia Seba, o a Lucho Marcelo, en la co-goberación en el que día renunciaron a los casos. Y en el caso del crimen, nosotros no piden licencia, ni renuncia siquiera a la presidencia, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que sigue utilizando a pesar de que la presencia en la Cámara representa a toda la pluralidad del Congreso, no representa a su facción. Entonces, es inaceptable esta posición del crimen. Y en el caso de la senadora Gárdenas, que ahora le han encontrado todos los atributos que no le habían visto en su vida a los peticipos, nunca estaban. Ahora resulta que los racistas y clasistas de la derecha ven en un símbolo a la senadora Gárdenas, que me parece muy bien permitida de ser, para participar en su proceso, que son que muchos cuestionaron el nuestro, y que ahora han copiado de mala y torpe, yo plantearía, en esencia, eso. Ayer hice... Alguien quedó la prensa, quiere ver sangre, no me acuerdo mucho de la verdad. Diferencias con mis compañeros y compañeras, pero sí, lo dije ayer en el discurso, lo digo aquí de manera muy puntual, ya me mandé una carta a Mario Delgado, diciéndole que se haga público el gasto en publicidad. Buena parte de esta se hizo desde antes del 19 de junio, que iniciaron nuestro proceso, pero ahí sigue esa publicidad. Y no solo ahí sigue, sino se ha ido incrementando, en el caso de Adán Augusto, ese escandaloso, pero no espectacular, es que tiene ahorita de usted, y de mucha para acá, creo que tiene más avisos, que es la carretera Palencia, que es la carretera Palencia, que es verdaderamente de locura, en mi caso, mi compañera amiga Claudia Seymour, de ser espectacular, que tiene de Claudia, que sí está, también es importante, estamos buscando la Comunicación Nacional, o sea, una revista para publicitarse, en caso de Marcelo, ya le dijeron que la editorial no ha pagado ningún espectacular de su libro, yo creo que todos deben reportar, ¿cómo se ve? Yo no tengo ni un espectacular, a mí me dicen a los compañeros, ¿qué quieren poner? No, les digo, ya es tarde, cabrón, ya traje el fondo, ya no es necesario, si hubiese alguno, reportaremos el lunes, lo que costó, lo que está costando, la renta, y cuántos son, porque me parece, que a dudar a la transparencia, yo no estoy buscando, a nadie descalificar, solo que la gente sepa, muy claramente, cuántos están entiendo en publicidad, y de dónde están saliendo esos recursos, porque en el caso de los compañeros de Moreno, pues, nos preguntaron a Mario Elgado, que los cinco millones de pesos, que les iban a entregar, no era para la publicidad, solo era para sus desplazamientos, y para la logística, que necesitaban en su recorrido, y uno de los aspirantes de la función, inclusive eso se importa, entonces, me parece que hay una obligación ética, hay una obligación política, de transparentar, este tema, yo creo que se están equivocando, mis compañeros, ¿cómo va a ser con dinero? Viste que venían para acá, yo con mi número, y con eso terminó, y me hablaba un compañero de Estados Unidos, y me decía, mira, traen mucho dinero, los otros compañeros, pero acuérdate, que a López Obrador, no le puso el dinero, le puso el cuento, en México, lo estuvo tranquilo, ahí va, pues, muy bien, y yo comparto con él, su reflexión, pues, esto es lo que yo les comentaría, agradeciendo de su asistencia, que estamos a su orden, para las preguntas que tuvieron, para que se oigan las preguntas, la verdad es que, independientemente del término, de nombre de estadounidenses, para que se oigan los compañeros, por el gasto tan enorme, en publicidad, lo vemos que el piso no está parejo, y no está parejo, además, dejándolo a usted, en la peor de las circunstancias, en el punto de vista económico, porque, a la vez, no recibió los cinco millones, pero si trae un millón de pesos, en la mano, caramba, hay otro peor de los niños, ¿verdad? Trata, con todo el discurso, en la de los piños, para que se les salvó, en la de los países. Y luego, Marcelo, que también tiene los dos, el huevo, obviamente, para los niños, y dice, que menos siempre, y además, el único representante, para el gobierno de la izquierda, dentro de los ciudadanos, yo creo que, en esas condiciones, es muy difícil, pero en el punto, en el hecho, para el gobierno, es muy difícil, y prosperar. Entonces, ¿cómo se puede sentir, en el tiempo? ¿Primeramente, puede ser suyo, en el bajito? Esa es la pregunta. Bueno, primero, plantearía, que desde un inicio, yo entré, en una contienda, en vez de mi taca, y desde un principio, si a alguien le costó, estar en esta gran final, se sea un servidor. A pesar, de todo lo que tú dices, las encuestas, me reconocen, en un tercer lugar, yo creo que estoy mejor que eso. ¿Cómo podría ser un sueño, un guajillo, si si no se está vuestro, y en este lugar? La verdad es, que a mí me sorprende, que la prensa, no se pregunte, ¿qué está pasando ahí? Para que alguien, sin recursos, sin un espectacular, o sin ninguna estructura, de gobierno, esté, en la disputa, por la coordinación nacional. Yo creo que, frente a su parte, su cara, se está dando, un fenómeno político, y social, que se niega, a observar. Así es que, podrán decir, misa, podrán decir, los coajillos, podrán decir, que no tengo, no conozco la comunidad, podrán decir, lo que quieran. Yo tengo confianza, en que eso vamos a ganar, la coordinación nacional. Y sobre el caso, de Claudia Shein, cuando no la pueden apoyar, desde los pinos, porque ese es un centro cultural, que es el que llegó, el compañero presidente, al gobierno. A raíz de que el compañero presidente, presentó el Consejo Nacional, de Buenos Aires, los lineamientos, para esta contienda fraterna, se ha emparejado el asunto. Está la prohibición expresa, de la participación, de los gobernadores, del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales, inclusive de los coordinadores, de las acciones parlamentarias, lo cual ha, digamos, atemperado, un fenomeno incorrecto, que se venía dando, de participación, no solo de los funcionarios, sino de los aparatos, el gobierno se apagó, de una de las aspiraciones. De cualquier manera, ahí está presente, pero yo creo que ese mensaje, no está llegando al corazón del pueblo, antes por lo contrario, creo que está gritando, que la presencia, excesiva, espectaculares, creo que el uso de obligar a burócratas, y a gente asistida a asambleas, está generando el efecto contrario. Yo estoy optimista, pero bueno, si no gano, de todos modos, decían que no iba a ganar. Entonces, no, pues sí, yo no tengo absolutamente nada que perder, y me parece que la sorpresa se está dando ahí, el fenomeno se está materializando, porque en un par de semanas no podrán seguir negando. Licenciado Diego Hernández, buenos días. La verdad que usted ha sido uno de los políticos más polémicos en redes sociales, en sus transmisiones, que hace estar diario, usted promovió el juicio a Genaro García Luna, uno de los que se presume que está implicado con la delincuencia organizada, México, este sexenio es el más hambriento, donde pues han ejecutado a inocentes, hasta periodistas, hasta periodistas, usted, veo que, sin el apoyo, sin el dedazo de la cuarta T, está caminando, está, usted, promoviendo, como coordinador nacional de la cuarta transformación, siempre ha sido de izquierda, siempre ha sido, pues también, gente muy cercana al presidente Adrián Manuel Obrador. En caso de que usted no quedara como coordinador nacional, ¿seguirá apoyando la cuarta transformación? ¿Y qué opina de la masacre que ha habido en México? Porque, les voy a repetir, es el sexenio más hambriento, en Ciapas, hace unos días, se vio como, pues la delincuente criminal, superó, y puso, por ahí como dicen, a temblar, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y, les voy a repetir, o sea, pusieron en caque, la seguridad del Ciapas, y el Ciapas se gobierna con la cuarta transformación, y muchos estados están a gobernar la cuarta transformación, en donde efectivamente, ha habido mucha, mucha masacre. Bueno, primero, sí, tenemos 23 de 32 estados, tendremos 24, si no nos hubiésemos vivido en Coahuila, Alejandro Moreno, yo, le tengo mucho, reconocimiento, en su capacidad, para hacer desaparecer al PRI, ya, no de qué armas que, Coahuila, justamente, y durante, que no lo tenía, el gobierno general, ya, con el PAN, pero, en el estado doméstico, este año, si las cosas están tan mal, como dices, eso pretende que se iban contando con nosotros, y que además vayamos a ganar la presencia, porque la vamos a ganar, hay un discurso permanente de la derecha, a través de los medios, de insistir, que este es el peor gobierno que ha habido en la derecha, y ahora resulta, que las pesadillas que hemos vivido por décadas, son nada, o sea, la desaparición forzada, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no, eso no tiene mayor importancia, eso fue el juego de niños, ni un solo crimen de estado, ni una sola desaparición forzada, ni un desuso, de las fuerzas armadas, de las masacres, los dos o tres incidentes que se presentaron en Tamaulipas, tan presos los militares, ni un daño colateral, ni una violación de los derechos humanos, nada, nada, nada de lo que pasó en los sexenios anteriores, yo no puedo hablar con el posicionamiento, de que es el sexenio más sangriendo, además con el comentario, siempre regalándole los datos duros, a nuestro gobierno, que todos los rumes presenten en materia de seguridad, la distribución evidente, de todas las cifras, aunque indiscutiblemente, no se ha logrado la pacificación del país, eso no hay ninguna duda, los estados con más números de asesinatos, los gobiernos de oposición, Ponacuato, Chihuahua, faltan algunos por ahí, alito creo, tres más son nuestros, de reciente, de uno, dicho acá, que yo recuerdo, hay un par, más, que nosotros gobernamos acá, y alguno que me falta, entonces, yo no me falta, tu planteamiento, en cuanto a la pregunta, yo lo he dicho, desde un principio, firmamos un documento, que aceptaríamos el resultado, firmamos desde un principio, que reconoceríamos, y otro compañero, compañera, triunfa, yo, inclusive, y lo más lejos, he dicho, que si me gana, aunque sea a la mala, con todos estos mecanismos, de dinero, de usos, incorrectos, de prácticas, que hemos compartido, yo no voy a, desconocer, el resultado, pero me tienen que ganar, si no gano, pues no, si yo gano, que reconocer, yo gano, yo inclusive, anuncié, que si tiempo, que lo entendí, o sea, fuera de mi casa, como lo hice en 2012, pero ahora ya hasta tengo otra herramienta, porque como el PT no me ha pagado, no voy a buscar, me lo quiero, voy a vender libros, a los largos y anchos del país, entonces, no tengo mayor, mayor problema, lo cual no tiene que irme a la retirada de la política, yo, de 2012 a 2018, que me hice libre, seguí como consta, toda la trayectoria que he tenido, participando en la lucha del lado de nuestro pueblo, aprovecho para comentar, que en cuanto a otra posibilidad, yo quiero ser, tengo una organización a las PIVO, siempre le voy a ocupar a un presidente, y en lo personal, políticamente hablando, yo tengo derecho a esta voz, periodos más de reelección, en el distrito, así que no tengo ninguna preocupación, en mí, de no alcanzar el objetivo de la organización. Muy buenos días, yo si quería preguntarle más, si aceptaría o no, si gana o pierde, y esto lo planteé en otro, en otra reunión, confía usted en el método utilizado por, en este caso, por el partido Morena, y aprobado por cada uno de ustedes, en cuanto a las encuestas, sabemos que las encuestas, las gana quien las paga, y no son un termómetro real, de la opinión de la ciudadanía, porque en este caso, en cada reunión que usted hace, con asambleas informativas, hay mucha gente de comunidades, que no tiene acceso a telefonía, entonces, obviamente esa gente, no va a participar en una encuesta, porque no tiene acceso, a una llamada, que le hagan las encuestadoras, una encuesta será del partido Morena, y cuatro serán de empresas particulares, no es una salida salomónica, que está dando, como usted le dice, el compañero presidente, para decir no Morena, pero yo ya sé quién va a ganar, confía usted realmente, en la decisión, o el resultado que tenga una encuesta. si fíjense que, es notable, que no crean, que no va a haber, verás, o sea, si gana, por ejemplo, Marcelo, pues, ¿qué van a decir? Si gano yo, ¿qué van a decir? ¿qué parón van a hacer? Él es verdadero, amado, pero lo manejó muy bien. Está la Morena en el aire, a diferencia del proceso de la derecha, que es, aquí ahora sí que es el estrimmo, yo pensé que Claudio Bequici iba a ser candidato de la derecha, pero ya está claro que ni para eso sirve, entonces, aquí les dimos que la senadora Gámez va a ser la, la candidata de la derecha. En el caso nuestro, cualquiera de ustedes, apostaría y podrían perder, si dan cualquier nombre, cualquier nombre. Es evidente que el compañero presidente tiene simpatía hacia alguna de las personas que aspiran, que mandó todos los mensajes posibles, y es evidente que ese mensaje no llegó al corazón del pueblo. Sobre si yo confío, yo les he dicho claramente que no, confío en las encuentras, pero confío en el compañero presidente, que se asumió un garante de la voluntad y garante de la transparencia del medios. A mí, en mi casa, mi abuela materna que no me indica en Anáhuac que tenía el tercero primario, me enseñó que la palabra se cumplía y que la palabra valía. Y, si es el compañero presidente, para mí, yo además, todavía, y tengo tal confianza en el compañero presidente que ni siquiera propuse casas encuestadoras. Soy el único aspirante que no propuse, que no hice uso de mi derecho de proponer dos casas encuestadoras, no las que pongan, les voy a ganar. Y si no gano, reconoceré un asista de la zona. Buenos días, buenos días. Soy Alfon Garaco de 9.9F del grupo Cantón y Gerardo Frances Moroña. Es un gusto siempre platicar con usted, quienes estamos en un medio o lógicamente que tenemos que conocer la historia de México. Y la historia de México nos ha enseñado que desde Acaman Vistres, antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel, hay una máxima, sumiso y obediente. Sumiso y obediente ha permitido que muchos han llegado a ser presidente de México y después que llega a ser presidente de México el que lo dejó se arrepiente. El caso de Gustavo Díaz Ordaz todas las mañanas se veía en el espejo y su esposa le decía mi amor está feo no mi madre es que me veo en el espejo con la cara de tontejo que tuve de haber metido a Luis Echeverría. Entonces, sucesivamente esa ha sido la política. Creo yo que con el presidente Andrés Manuel las cosas han cambiado. Hoy tiene una etapa histórica de demostrar a Andrés Manuel que es el Francisco I. Madero del tercer milenio y eso usted dice lo tendrá que comprobar en esto este escenario que hoy es un ensayo democrático. Recordemos que la democracia no es la que traiciona a los hombres son los hombres que traicionan a la democracia y este escenario es importante. Yo sí veo una campaña desigual. Veo yo por ejemplo lo que dice Mario Delgado que se parece a Mario Moreno Cantifla creer que en 70 días se gasten 5 millones de pesos no es creíble. Por eso le digo senador ahora que hable usted en este que le ha llamado este su vehículo que es el Noroño Bus también usted venda libro del Pinocho sería bueno lo cuento del Pinocho porque vaya como ha crecido todo esto y recordar también como usted decía acertadamente al Tremandoel recorrió todas las comunidades de México y el olor que dejó fue olor a Pachulí y a Fogón en cambio estas corcholatas lo único que nos han dejado del país es el ol a Carolina Donera y usted pues tiene olor a Fogón un saludo muchas gracias si fíjate que aprovecho tu comentario más que pregunta para decir algo que quedó en el entero de la pregunta anterior las encuestas que se van a hacer pues es una muestra pequeña por grande una encuesta se hace con 1500 personas si grande 3000 si monstruosa 10.000 pero no va a ser telefónica va a ser casa por casa o sea no importa que la gente tenga teléfono no va a ser casa por casa y van a llevar una pequeña urna con papeletas con los nombres de los excompañeros inclusive pidieron como queríamos que ese nombre estaba en mi caso yo pedí no doña porque la gente se hace bolas hasta con mi nombre no dice Fernando no dice Gonzalo no dice cualquier cantidad de material este Gerardo Fernández quien sabe quien es ese cabrón pero si Gerardo no doña ya cuando llega no doña la gente ya dice no ese güey no es el que yo conozco entonces mejor Noronha y así no al pierde sobre lo segundo fíjate que bueno esta reflexión que hiciste me recordó lo voy a decirme una vez lo voy a sintetizar se me ha olvidado que deje a mi equipo que compre un pinocho de madera no por lo que tú dices sino porque un hombre en nombre Carrillo Ayala en Zitacuaro en la época del gobierno general un día salió de su casa vio pasar un avión y dijo yo voy a construir un avión en el carpintero y mecánico y lo voy a buscar y entonces su pueblo de Zitacuaro empezó a decirle a todo el mundo que iba a construir el avión hasta que lo saltó su casa construyó un avión y lo estás perdido a la madre no vas a construir nada y entonces le pusieron pinocho y todo el mundo le pusieron y le pusieron a poner pinocho su padre murió dejó una casa de herencia vendió la cancha compró un Ford T4 le quitó el motor para hacer el motor del avión y luego hizo una cosa así larga carpintero una cosa larga como antaúd que andaba con Zitacuaro con su y le decían Pinocho ya te volviste loco carro no andas ahí en un antaúd circulando aquí en Zitacuaro le puso las asas no le saco la historia larga que voy generada a Saucard y le dijo presidente yo no tengo para llevar mi avión a Morelia pese una plataforma de carrocarril para llevarlo y llevó el avión a Morelia y un piloto que pedía el gato hizo volar el avión cuando bajó le dijo no te subas esa chingadera o te vas a matar pero como el pinocho no tenía para regresar el avión me cerró los rudimentos y el pinocho regresó a Zitacuaro en su avión como no llevaron a Paninale la vía del carrocarril cuando llegó a Zitacuaro todos los que habían dicho que valía madre que no servía para nada que estaba loco que era un mentiroso que las chingadas salieron a recibirlo multitudinariamente y ya que les hacían que se quitaran y aquellos pensaban que lo estaba saludando pero no se tuvo que aterrizar de emergencia voy a comprar un pinocho para Morelia Bus eso si voy a hacer no voy a vender libros de pinocho pero voy a comprar un pinocho que me va a acompañar en lo que resta de la compañía si hubiese alguna otra pregunta si no les agradecemos porque ya vamos saben que empezamos tal vez que hayan tenido buen provecho los tamaños de la Antepoca madre no lo podrán negar los que cogieron tamaños de tapallado muy rico un abrazo muchas gracias